Viene esto, 2x menos y igual a 9 y raíz de x más y más y igual a x. ¿Qué hago? Esta la tengo pinchuita. La que me fastidia un poco es esta, pero hago lo mismo que hago siempre que tengo raíces. Que es dejar la raíz en un miembro y pasar lo que tenga, que no sea una raíz, a la otra. Y ahora aquí elevo los dos mismos al cuadrado y me queda x más y igual a x menos y al cuadrado. Y esto es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Entonces teniendo esta y esta, está claro que tengo x multiplicando, x cuadrado y cuadrado, es un rollo. Despejo la y de aquí y la sustituyo ahí. De aquí la y saldría 2x menos 9. ¿Vale? Y ahora la sustituyo abajo. x más y sería x más 2x menos 9 igual a x cuadrado más y cuadrado que es 2x menos 9 al cuadrado menos 2xy. Lo del problema del tiempo es una cuestión de práctica. Y el problema es que no se practica lo suficiente. Ya sea el ejercicio hasta el mismo 7 y 8 veces. ¿Para qué? Entonces cuando me ponía hace otro no pensaba. Además yo no tenía la ventaja que tenía ejercicios variados. Yo soy siempre el mismo. Y no sé hasta qué punto me venía bien. Hace siempre el mismo. El problema es que me ponía en otro y lo hacía rápido. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos 2 menos 36x. Y me ponía por aquí. Y me ponía por aquí. Esto se simplifica con esto. Y me ponía por aquí. Y me ponía por aquí. Voy a pasar esto para acá restando. Me queda x cuadrado. Más 81 Menos 36x Más 18x Menos 3x más 9 igual a 0 X cuadrado Menos 21x Más 90 igual a 0 Y ya está Tú me ves lo nervioso que yo me pongo Es que Para mí más importante Está tranquilo que otra cosa Y que Jamás escucha una noticia Una ecuación se coma nadie Te lo juro Jamás 15x6 Habría que ver la IE La I saldría de aquí De 15 sería 2 por 15 30 Menos 9 21 2 por 6 12 Menos 9 3 Me da 21 y 3 Y ahora que ver si da la raíz X más I No hay problema Así que Va a tener solución Casi seguro Vamos a comprobarlo Pero bueno Vamos a comprobarlo X más